Hola a todos y bienvenidos a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar un árbol de nodos básico para que puedas hacer una gradación de color, tanto la corrección o normalización en este caso de un clip grabado en S-Log 3 Cine a 8 bits en una Sony a6400 y vamos a llevarlo a REC709 y te voy a enseñar cómo tratar este clip. Hay un mito que no es posible trabajar en S-Log 3 con cámaras como una A6400 por ejemplo, pero es un mito que vamos a desmontar en este caso. Hoy voy a usar un clip grabado por un colega en cual me solicitó su ayuda para grabar este material. Vamos a revisar paso a paso cómo se debe llevar de manera básica y rápida un árbol de nodos para tener en control de cada uno de los aspectos y poder retroceder en los pasos que hayamos realizado en caso de que nos hayamos excedido en algún ajuste. Vamos a DaVinci Resolve y comenzamos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, este es el clip con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a utilizar un PowerGrade previamente realizado, el cual les voy a dejar disponible en la descripción junto a un steel de este material que están viendo en este momento para que puedan realizar el ejercicio a la par conmigo si lo desean. Entonces vamos en este caso al panel de Gallery y PowerGrade 1 y este es el árbol de nodo básico que vamos a utilizar. Lo voy a aplicar en este caso. En este momento han aparecido 12 nodos pero no quiero que se asusten ni se preocupen no es nada raro lo van a ver es muy fácil lo que vamos a hacer y tenemos estos 12 nodos básicos para que puedan entender qué se hacen cada uno de ellos. No en todos los casos es necesario usar todos estos nodos pero lo que quiero es que entiendan un proceso básico de corrección de color y degradación de color en este caso. Vamos a trabajar cada uno de los nodos. En este momento los nodos no tienen ningún ajuste únicamente están creados y nombrados para facilitarles realizar el ejercicio a cada uno de los que deseen hacerlo. Recuerden que en la descripción tienen el material disponible para su descarga. Vamos a comenzar. Ahora bien, tenemos este clip en este momento está en un perfil logarítmico es plano y podemos ver en este momento los scope que no tenemos información ni en altas luces ni en sombras en este momento. Primero voy a iniciar con este segundo nodo que ven acá llamado IN-CST y con el último nodo llamado OUT-CST para poder tener una visualización lo más acertada o correcta posible a nuestra visualización final ya que el perfil logarítmico tenganlo en cuenta como si fuese que la cámara grabara en otro idioma y necesitamos llevar ese idioma al idioma que sea entendible por todos. Dicho de otra manera entendamos que la cámara está por ejemplo grabando en japonés pero nuestro público objetivo habla en inglés entonces aquí en la entrada está entrando en japonés al final necesitamos que vaya en inglés pero en este caso yo hablo español entonces todos mis nodos entre el color space transform de entrada y el color space transform de salida lo voy a trabajar en español para hacer la analogía entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es en este IN-CST vamos a aplicar un color space transform cierto en este caso el input color space correspondiente es el sony es gamut 3.cine y la input gamma es sony slot ahora este idioma al que lo voy a llevar que la analogía que dice era español lo voy a llevar a da vinci white gamma que es un espacio de color y de gama común y muy amplio en el cual vamos a poder trabajar de una manera más cómoda y si tuviésemos material de otras cámaras es importante hacer este paso y poder llevar todo ese material a un espacio de color común para hablar el mismo idioma entonces en este caso vamos a llevar esto a da vinci white gamma en el espacio de color y en la gama a da vinci intermediate cierto en este momento podemos la imagen aún más gris de lo que estaba cierto porque es un espacio de color neutro que vamos a utilizar ahora bien vamos a nuestro último no en este ejercicio que les estoy enseñando y en este nodo nuevamente vamos a aplicar un color space transform en este auto color space transform y en este caso vamos a llevar este como ya hemos transformado a nuestro idioma español que es que la analogía que hice es el da vinci white gamut entonces vamos a llevar aquí a da vinci white gamut que es nuestro espacio de entrada en este caso y da vinci intermediates y ahora sí lo vamos a llevar al idioma entrega que la analogía que dice es el inglés pero este idioma de entrega que quiero que tengan en cuenta es el idioma que es el objetivo con el cual se está produciendo este material sea para internet para broadcast o para cine cada finalidad nos exige un espacio de color una gama diferente pero la más utilizada para internet y para la mayoría de los casos es el rec 709 y en gama en este caso vamos a utilizar la gama 2.4 en este caso se ha hecho una es una transformación de los espacios de color y en este momento el clip está normalizado podríamos decir en este caso que ya se ha hecho una transformación técnica desde ese log 3 hasta rec 709 gama 2.4 no hemos hecho absolutamente nada más pero en este caso podemos ver un antes y un después un antes y un después vale ahora sí vamos a nuestro primer nodo y en este caso está n y r simbolizan noise reduction o reducción de ruido que es una opción que está disponible en davinci resolve studio o hay un par de procedimientos que se pueden realizar de manera gratuita que nos enseñe en otro vídeo tutorial y les voy a dejar el link a este vídeo en la descripción si quieren verlo ahora bien en este caso voy a revisar una zona en la cual sea evidente el ruido por ejemplo en este caso acá este sector voy a empezar a revisar qué tanta reducción de ruido necesito entonces en este caso voy a utilizar en el valor de frames un 3 en el motion estimation voy a utilizar el mejor no el rápido ser el mejor esto tiene que revisarlo según el equipo en el cual está trabajando si su equipo no es tan robusto el mejor que utilice la versión rápido y en motion range vamos a utilizar el pequeño para revisar esos pequeños movimientos porque en este vídeo o en este caso ella no se desplaza o se mueve tanto únicamente está haciendo un diálogo moviéndose en el cuadro únicamente vamos a utilizar el smart en este caso voy a utilizar un 6 en luma y croma y en reducción de ruido espacial voy a utilizar un 3 vamos a ver el antes y el después en este caso apagando y prendiendo el nodo haciendo clic sobre el número o la numeración del nodo podemos hacerlo entonces fíjense antes después antes después la reducción de ruido es considerable y en este caso la reducción de ruido que ha aplicado me gusta no considero necesario hacer un uso excesivo de esta herramienta ya que cuando usamos valores altos en reducción de ruido perdemos nitidez empastamos la imagen entonces no es lo que queremos tampoco ahora vamos a pasar a nuestro tercer nodo y en este caso es un nodo de exposición si una vez hemos hecho este es esta transformación de espacio de color y podemos ver eso dentro de la exposición que en realidad tiene la imagen para los monitores en los cuales se va a reproducir un monitor estándar en rack 709 en este caso y haciendo uso del histograma veo que la exposición está elevada está alta entonces vamos a nuestras ruedas de color en este caso y en el offset vamos a bajar la exposición cierto voy a bajar la exposición un poco más estoy haciendo uso tanto el histograma como viendo en el monitor y en este caso este valor me gusta vamos a ver el antes y el después antes después recuerden que a medida que vamos avanzando el árbol de nodos vamos a ir puliendo cada uno de los elementos que hay en este en este caso quiero hacer llegar a una exposición general balanceada pero antes de continuar te pido una sola cosa si te gusta lo que has visto hasta el momento en el vídeo compártelo con un amigo compártelo con un colega que el conocimiento llegue a todos y si aún no te has suscrito al canal por favor le pica en ese botón no te demoras nada y estarás al tanto de los vídeo tutoriales que seguiré publicando semana a semana para que aprendamos más puntos sobre este maravilloso mundo de da vinci el sol continuos vamos al siguiente nodo denominado w un white balance en el cual vamos a revisar el balance de blancos de esta imagen sin importar que yo al final quiera darle alguna dominante o un look como tal es bueno llevar todo nuestro material a un balance a un punto central cierto para poder hacer ese color más mucho más fácil cuando tenemos material diferentes más de diferentes cámaras y posterior a ello cuando tengamos nuestras imágenes balanceadas ahí sí podemos aplicar más fácilmente una luz no una loba table sino un look puntual que queremos usar en esta producción entonces en este caso para poder revisar mi balance de blancos voy a utilizar la herramienta de qualifier este gotero que tenemos acá y dando clic derecho en el visualizador voy a activar la opción denominada show picker rgb value la cual nos va a mostrar el valor rgb en el punto en el cual yo me ubic en la imagen y en este caso voy a buscar una parte de la imagen lo más neutra posible si tenemos disponible una parte de imagen que se supone que un gris neutro mucho mejor pero si no tenemos un gris podemos usar lo que más acerca el gris un blanco o negro en este caso voy a utilizar la camiseta de la modelo y voy a ubicar en un punto aleatorio por ejemplo acá en este caso podemos ver un valor rgb de 227 en rojo 203 en verde y 186 en azul entonces en este caso el valor que veo más alejado de una neutralidad es el azul entonces vamos a utilizar en este caso nuestras barras de color antes de hacer un cambio se acabó ya eliminar completamente este luma mix que lo que hace es mientras que estoy haciendo la modificación en alguno de los canales balancear los otros y no queremos eso queremos el control total de este balance entonces voy a llevar esto a cero ahora bien necesito subir el azul entonces en este caso voy a utilizar el offset el cual intervienen toda la imagen cierto y voy a empezar a subirlo un poco entonces vamos a subirlo acá un poquito veamos nuevamente cómo está el balance ya se acerca está en 198 vamos a subirlo un poco más acá está en este momento en 211 voy a bajar un poco el rojo acá volvemos a revisar me gusta en este caso tengo ahora por debajo el verde voy a subir un poquito el verde vuelvo y reviso más verde un poquito más acá ya se está acercando un punto central en este caso tenemos aquí rápidamente un valor de 211 2 9 2 11 está muy cercano los valores y está balanceada la imagen de manera técnica basándonos en el color de la camisa de la modelo vamos a ver antes y el después solamente de white ball entonces fíjense muy bien acá tenemos unos tonos cálidos y en este momento ya hemos hecho un balance de la imagen basándonos en el color únicamente en el color de la camiseta de ella vamos a ver por ejemplo en esta parte del fondo que parece gris como está el balance y podemos ver que está en 0 97 en rojo y 0 96 en azul y en verde entonces la imagen ya la tenemos balanceada de manera técnica pasamos a nuestro siguiente no en este caso vamos a utilizar un contraste y en este caso el contraste lo podemos hacer de muchas maneras utilizando el controlador de contraste destinado para este fin o podemos utilizar las ruedas de color en el if gamma y game para poder hacer un contraste cierto en este caso lo voy a hacer desde nuestras ruedas de color primaria y desde el deslizador de contraste cierto voy a empezar a elevar este valor hasta un valor que me guste y esta ya es una corrección que estoy haciendo en este caso de manera subjetiva voy a empezar a darle un poquitico de contraste y estoy revisando en mis scouts no quemar la imagen o clipear la imagen en este momento cuando estoy dando más contraste la imagen puedo ver que tengo ya algún un poco de información que está superando y niveles altos pero esta información que estoy viendo acá que supera niveles altos es la correspondiente a esta lámpara que está acá entonces en este caso por el corto rango dinámico que tenía la cámara con la cual se realizó el material pues no tenemos tanta información ahí sin embargo me gusta el contraste que en este momento estamos obteniendo voy a subirlo un poco más acá y vamos a ver antes y después fíjense muy bien ya la imagen está teniendo un poco más de fuerza y estamos logrando esta normalización de la imagen si como tal en este momento aún no hemos hecho una gradación o no hemos aplicado una luz solamente estamos haciendo ajustes de corrección de la imagen cierto entonces pasamos de esto esta es nuestra entrada así fue como llegó al material y en este momento lo llevamos de esta manera vale entonces estos valores en este caso para colocarles un ejemplo voy a hacer un ajuste de contraste mucho más fuerte que luego podemos corregir o enmendar ya que tenemos dividido nuestro trabajo en nodos entonces vamos a dar un poco más de contraste ahí me gusta listo entonces ahora en este siguiente nodo denominado saturación podemos elevar o disminuir la saturación presente nuestra imagen para efectos únicamente este ejercicio voy a utilizar el deslizador de color bus ubicado en esta parte y le voy a dar un poquitico de color hay no piensa muy bien la diferencia entre antes y el después me gusta ahora en este nuevo que denomino normalmente lo no estoy haciendo énfasis al perfil logarítmico de la cámara sino a las ruedas cromáticas los presentes en nuestros primarios estas de acá logarítmico y qué diferencia hay entre nuestras ruedas de color primarias o principales y las logarítmicas la diferencia es que las logarítmicas se centran mucho más en la parte que estemos afectando me explico si estoy en mi rueda cromática normal acá y voy a afectar el leaf acá fíjense muy bien en los scopes lo que pasa estamos mirando los scopes en este momento aunque estoy tratando de afectar únicamente las sombras este me está arrastrando medios tonos e incluso altas luces fíjense muy bien lo que pasa cierto voy a restablecer ahora si voy al logarítmico y hago este mismo movimiento que estaba haciendo antes fíjense la diferencia en nuestro scope ahora se está centrando mucho más sólo en las sombras alcanza a afectar un poco los medios tonos pero no toca en lo absoluto mis altas luces fíjense muy bien en este caso voy a reducir muy poco en este caso muy poco mis negros acá un 0,2 me gusta ahora voy a tratar de rescatar un poco de información de las altas luces les voy a bajar las highlights un poquito fíjense muy bien lo que hemos logrado acá ya tenemos un poquito más de información acá en la lámpara también y los medios tonos no los voy a afectar mucho pero quiero bajarlos un poquito no los quiero tan saturados acá me gusta lo que hemos logrado hasta el momento ahora se preguntarán este s 1 s 2 y s 3 aquí se refiere o para que están en este momento creados y es acá donde empezamos con los ajustes secundarios cierto por eso la s que estoy utilizando desde secundario cuáles son estos secundarios cuando hacemos uso de ventanas como en este caso ventana cuadrada circular cierto uso de ventanas bien o uso de qualifier entonces en este caso digamos que quiero usar un qualifier para este color de acá del fondo entonces fíjense cómo he seleccionado todo el fondo y el cabello y me ha eliminado toda la modelo y la parte aquí pero en este caso no voy a hacer uso de esta herramienta lo que vamos a hacer en los secundarios en este caso es vamos a usar ventanas para llevar la mirada o crear la mirada más hacia nuestra modelo entonces en este caso voy a usar la primera ventana y voy a crear una viñata clásica cierto solamente para efectos de este ejemplo voy a hacer acá esta viñeta le agregar un poquito más de softness me gusta la invierto y en este caso en esta viñeta voy a bajar un poquito la gama me gusta me gusta lo que hemos logrado ahora en otra máscara quiero eliminar esta dominancia de esta de estas partes brillantes de luces de acá en este caso voy a hacer otra máscara pero este caso de hacer una máscara de gradient cierto y la voy a ubicar así para ver qué me está afectando fíjense muy bien que exacto ya sé que me afecta acá y lo que está en gris no me va a afectar mucho y empiezo a restarle fuerza de cual manera le va a quitar un poco incluso de saturación a esto y en la tercera voy a hacer otra de estas mismas de gradiente pero para eliminarle también dominante a eso entonces bajamos acá un poco a ahí no mucho darle un poquito de efecto acá y este también a restarle un poco más acá exacto entonces como podemos ver de manera rápida he aplicado tres ventanas y al aplicar estas tres ventanas este es el efecto que estamos consiguiendo únicamente las ventanas estoy activando y desactivando las ventanas y fíjense la diferencia entre este frame y este frame cierto la atención ya se centra mucho más en nuestra modelo o nuestro protagonista en la imagen entonces en este caso ya hemos terminado el árbol cierto y si quisiéramos corregir o enmendar algo que ya hemos hecho podemos hacerlo fácilmente entonces en este caso por ejemplo yo siento que he aplicado mucho contraste en la imagen entonces puedo regresar a mi nodo de contraste y empezar a restarle contraste a la imagen si de manera general cierto o si siento que la exposición la ha dejado muy baja y quiero subir la exposición general de toda la imagen entonces comienzo acá a elevar o a reducir esto muchachos es según el gusto en este caso estoy haciendo exagerado los movimientos para que puedan entender qué es lo que está pasando cierto pero en el valor que lo teníamos me gusta adicionalmente podríamos crear incluso otro nuevo paralelo y en este caso voy a usar otro de mis secundarios su bar sucio cierto y en este caso quiero modificar este color de acá voy a darle un tono un poquito más naranja fíjense muy bien lo que hemos hecho y como en este caso me está afectando la piel de ella y es lo que no quiero únicamente quiero afectar a esta parte de la lámpara entonces fácilmente crea una lam una máscara una ventana circular y la aplicó únicamente al sector acá de la vasca entonces de la lámpara piensa muy bien pasamos de ese tono amarillo un tono un poquito más rojito un apartado más o algo más que quiero enseñarles entonces en este caso tenemos esta primera versión de la gradación y tenemos este antes y después en este caso quiero ver otras versiones rápidamente entonces voy a crear un nuevo nodo en el cual voy a agregar lo back tables creativa cierto solo colocarla acá look solamente para ver rápidamente un ejemplo voy a crear una nueva versión cierto una versión ha sido creada y en esta nueva versión voy a cambiar mi gama de salida no por gama 2,4 sino por esta denominada sin un fin log con la cual podemos aplicar de manera correcta las nuevas tables de film logs en este caso voy a aplicar esta me gusta lo voy a aplicar la acá y ahora vamos a ver o a comparar las dos versiones las que creamos inicialmente y esta que tiene la lo back table creativa te voy a desplegar este menú de acá y acá tenemos las dos versiones recuerden pasamos de esto así venía nuestro material y ahora quedó así esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que este tutorial les sea útil en sus grabaciones de color y puedan perderle el miedo a grabar en perfil logarítmico gracias por ver el vídeo si te gustó por favor deja un comentario recomienda el vídeo un amigo y suscríbete al canal vale si quieres seguir aprendiendo más sobre david cherry sol mira este vídeo y suscríbete al canal chao